Fingiré diversión al fumar y al bebé Que no tiene problemas con el color de mi piel Que no hay señores que violan y asesinan bebés Fingiremos no tratar mejor a un coronel Fingiré que un vagabundo lo hace por joder Fingiré querer callarme cuando dice el juez Fingiré constantemente mi falta de fe En todo lo que ves Si tienes mucha lana solo tienes un dilema Mi mislo no se puede igualar por mucho que lo intentes Ya no creo en tus palabras porque sé que mientes Yo sigo haciendo rap aquí y en todas partes Llámame D on the mind, espero que te calmes P.K.A. y Meli, soy chica mala Dices que sabes mucho, para mí no sabes nada I'm easy, no hay dos como yo This is my moment, you know you're doing good Let's let that rain, me suena all around the world Envidia mi flow, quieren ser como yo Las duelas que no tengan el don, tampoco suelo que estemos yo Next day I'm bunny, next day I'm going to need No job, boss, or amoni, it's just that we keep it running I'm the queen of the mic y sabes bien que no miento This is my moment, my time, este es mi momento Soy aquella negrita del África tropical Hice esta canción para enseñarte que mal Suenas cada vez que me quieres insultar Si me quieres ofenderte lo tendrás que currar Nada de antibalas, yo prefiero ir del Obed, no Dispara, dispara que yo me defiendo No soy inmortal pero es hecha de hierro Puño en letra con la diestra te dejo en el suelo Cuando llego se callan, me respetan Saben que en verdad nunca falla Las tengo controladas porque nunca dan la talla Yo soy el rap y el rap soy yo Soy una estrella Ir tras ir sin descanso Porque cuando me muera no volveré a hacer eso Y es que mientras siga lo tuyo Yo prefiero un fracaso, haters no me perjudica Aunque les tenga por este... ¡Suscríbete! 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 Tú tienes mucho y yo tengo poco Dime por qué te duele verme disfrutar de mi poco Haz tu arreglado por mucho que te prepares Paso de tus comentarios porque sé que pude No lames, soy producto de tu experiencia Ana, cachondeo, quieren conocerme, tienen ansia Soculeta, pudre, guante, hecho, rechazo, truco, rabo Me gusta solo a tu peña lo que hacemos en Malabo Soy click, click, en este juego estoy ready Puedo cambiar de color si me tocan a Kennedy Son basura humana, los chicos valen menos que nada Mala guerra son, abuso, mesón, puto vacilón Con su colecon, quemerán agresión Desdomina la ambición, maldición, algo son la perdición Paniclación, su acción, te convierte en una experimentación Para su utilización de alcoholización Los chicos no saben amar Quieren usar I'm gonna need some glasses Busco ceros que me aclamen y otros que reclamen Jumpo Y precalentarme El camino es la tarde a contemplar con llave Tú te lo buscaste As a sense, some type of way No doy personales y no me compares Ven, voy more to check and hide it Yo puedo y él lo sabe No me fío del traje Filtro y maquillaje